Ya estamos en la mesa de Mujeres en la Política, pues parece que le vamos a querer ver la sección de Biosalud, no llegó el doctor Pérez Corona. ¿Cómo estás Raquel? Antes que nada, dejamos saludarte. Muchas gracias por estar aquí. No, pues gracias por la invitación y con todo gusto estamos por aquí. Empezamos ya en el análisis político con Raquel Barajas, nuestra estimada ex magistrada, expresidenta del Tribunal de Justicia del Estado, próximamente la verá usted actuando en política. No adelantamos mucho. No adelantamos mucho. Estamos esperando a Gabriel Pérez Corona, que nos dijo que sí venía porque tenía una cirugía, pero ya ves cómo es el problema con los médicos, que luego se les atraviesan cosas, pero ya lo veremos la semana próxima. Raquel, hemos estado abordando el tema en estos días aquí en Revista de la UNA, desde ayer un poco, el fin de semana se trató en la página de Zona Franca, de la decisión del gobierno del Estado, del gobierno de Miguel Márquez, de cambiar su programa de inclusión tecnológica para repartir tabletes electrónicas a alumnos, originalmente eran de secundaria y hasta de primaria, y ahora va a ser para estudiantes de bachillerato y de universidad, 125 mil tabletas, además de profesores de secundaria. Bueno, surge la sospecha normal, ya les surgió a los partidos políticos, ya nos surgió a los periodistas, de que en tiempos electorales, bueno, pues tiene sentido que las tabletas se les regalen a quienes ya pueden tener credencial de elector, a primeros votantes, y además, pues que lo hizo el gobierno federal con las televisiones, así se quejaron también otros partidos de oposición, el propio PAN y el PRD. Pero a mí, bueno, me gustaría revisar el asunto amplio, o sea, siempre hemos criticado que los programas gubernamentales se definan por ocurrencias y también interfieran en el tema de la elección, no tendría que ser, hemos puesto tantos candados que no se anuncien, que no salgan los funcionarios, la veda famosa, pero de repente nos siguen brincando cosas donde con recursos públicos, el erario que deberían estar siendo planeados de otra manera, pues se tiene la duda si están siendo utilizados para tratar de influir en el voto, por lo menos intentarlo, sabemos que el propio Márquez ha dicho, no des tu voto por una televisión, alguien le va a contestar ahora, no lo des por una tableta, ¿no? Pero ¿cómo observas este panorama ahora que ya estás más atenta a la política y a la política electoral? Bueno, me parece cualquier programa ahorita que sea con proyecciones aún justificadas siempre va a generar mucha sospecha de los tiempos. Yo creo que aquí lo importante es considerar el tiempo en que estas tabletas se están entregando, se piensan entregar, porque se ve como un apoyo para estos jóvenes. Ahora, yo creo que si un programa, cualquier programa que se desarrolle, se justifica plenamente aún cuando se puede contaminar por el tiempo en que se está generando este tipo de apoyo escolar que, bueno, es muy caro, yo tenía entendido que las tabletas pues era un proyecto ya del gobierno estatal, quizás los destinatarios se modificaron un poco y puede justificarse, pero yo creo que lo que sí hay que ser muy cuidadoso es el tiempo en cuanto para evitar estas malas interpretaciones, porque igual a lo mejor a estos jóvenes ni siquiera eso les lleva a votar, porque hay un dato estadístico, estos no son precisamente los votantes, ni es un público que está consciente de que tiene que ejercer su derecho a votar. Cuando ya se toma la conciencia de en qué momento es el derecho a votar, es pues a los 29, 50 años, ya está demostrado estadísticamente. Entre 29 y 50. Esa es la gente que más vota. Estos jóvenes pues igual les dan y la disfrutan y la pueden utilizar efectivamente para tareas académicas. Yo creo que tienen que venir a cotar los programas para que tengan la finalidad de investigación que tengan, no vayan a estar ahí nada más entretenidos en todas estas cuestiones lúdicas que nos puede ofrecer una tableta. Yo creo que el tiempo a veces es lo que hace que un programa pueda perder su verdadero sentido. Bueno, fíjate que nos comentan y estamos ya investigando, ¿no? Que las televisiones que se repartieron por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los, sobre todo a los participantes en programas sociales, los beneficiarios de programas sociales, pues que ya están llenas las, estos lugares donde se empeñan las cosas que ahora pululan por todos lados, ¿no? Que te prestan dinero a cambio de bienes. Que pues hay ahí, incluso empaquetadas en sus cajitas, con el logo de la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto y el Mover a México, vendiéndose ahí al mejor postor y en precios realmente muy baratos, lo cual muestra, bueno, te digo que lo tenemos que investigar y ir a todos estos lugares. Nos han llegado varias informaciones, pues que no se logre el objetivo del apagón analógico y de que la gente disponga de un aparato. Yo creo que este programa, porque incluso no es lo mismo usar una tableta que tiene, puede ser utilizada además también para ver otro tipo de cuestiones, pero sí para investigar, para tomar notas. En cambio, una pantalla tiene como finalidad, pues el entretenimiento, que es importante, pero que también es los programas, sobre todo este, de alto impacto a nivel nacional, porque los millones que se gastaron en este programa, incluso ya con el recorte presupuestal ya no va a alcanzar para el resto, significa que es muy alto el impacto y que no está satisfaciendo una necesidad básica de los destinatarios de estos programas. ¿Cuál era? Cuando venga el apagón analógico, ellos ya tuvieran su aparato receptor o como tenga ahora el nombre. El problema que yo veo es que, no sé, yo tengo una de esas televisión, no de las que dio el gobierno federal, no, 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 de este tipo de pantallas y si no tienes televisión por cable, paga, Sky o cualquiera de estas compañías, no ves en una simple antena como los televisores de antes. Entonces, no solamente habría que haberles dado la pantalla, sino además la posibilidad de que pudieran estar inscritos a un programa de televisión. Va a cambiar con el tema del apagón analógico, pero igual, si no se lo explican a la gente, y ya tenemos una tele, ya se ve, ya está, para que podamos… Digo, también es muy difícil repartir la información, hacer llegar la información de un tema tecnológico. Sí, claro, no es tan fácil, pero sí creo que es lamentable que no tenga el uso para el que se pensó, que puedo yo considerarlo que era un uso un tanto, pues en un pueblo que tiene más necesidades, que efectivamente la distracción es importante, pero hay más necesidades vitales que satisfacer antes que tener una pantalla esperando el apagón analógico. O sea, yo creo que estos programas se tienen que justificar plenamente y además yo tengo conocidos que les dieron hasta tres por familia, entonces, pues, ¿qué pasa? Por eso está sucediendo esto, porque ya tienen uno y todos son beneficiarios de distintos programas y les tocaron hasta tres, o sea, como que no hubo una buena análisis también para la distribución de este tipo de aparatos y eso hace que sea un costo excesivo para el gobierno, un costo excesivo para el gasto público y sin beneficios ningunos. Bueno, mañana vamos a ver, mañana miércoles es, concluye, si es que no se amplía el plazo, el proceso de licitación de las tabletas por parte del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado y hay el planteamiento de que siete de los diez participantes dijeron que los plazos eran muy apretados y que no iban a poder cumplir por las características que les piden, que son útiles, que no se hacen en el país, se manufacturan en el extranjero. Entonces, vamos a ver ahí qué pasa, Raquel. Sí, vamos a ver qué pasa. También van a tener el logotipo de GTO, como las pantallas de la presidencia del árbol. Pero bueno, vamos a otros temas. Raquel, y nos conduce esto que estamos revisando a este otro tema. No tenemos remedio en este momento como sociedad, como país con grandes desigualdades, para que el debate público por la renovación de los cargos de elección popular pudiera darse de manera más racional. Ir a platicar con la gente, los candidatos, el viejo acercamiento, convencerlos, es imposible. Ya hay que recurrir necesariamente a este tipo de cosas de regalar dádivas. Tú te vas a ver en una campaña próximamente. ¿Qué estás pensando? Yo creo que uno tiene que ser más creativo porque en las campañas también hay que cuidar los dineros, porque también una parte es de dinero público y entonces se tiene que tener la responsabilidad de hacerlo. Y por supuesto, en las campañas hay que tener el acercamiento con la gente. Es imposible, dada el gran número de personas que ya somos, que a todos podamos conocer y a todos podamos saludar. Pero en la medida de lo posible se tiene que tener ese contacto, porque eso es importante. Y se tienen que generar acciones que no necesariamente sean esta distribución tan, ¿cómo decirlo?, tan grande de recursos y que muchas veces terminan en la basura. Entonces, es dinero que al final de cuentas se tira. Ahora, afortunadamente, la ley trae nada más como utilitarios puro textil, que ya no contamina tanto en principio, que también pueden ser de mayor utilidad. Ya está utilizando la ley. Sí, claro, es puro textil, ya no puedes. Todas las mantas, todo esto también tiene que ser reciclable y esto es importante porque todo esto era basura, basura que contaminaba. Entonces, creo que en eso hay una modificación importante de la ley y sí se tiene que ser más ingenioso en una campaña, no nada más el dispendio de recursos, porque eso no es una forma de… de todos modos hay que llegar a todo, a la gran población, pero quizás no sea esa la única… yo más bien no quizás, no es la única manera de llegar a ellos, porque un utilitario les puede servir o no les puede servir. Luego vemos las campañas a través de los medios de comunicación y también se nos da una gran falta de creatividad. Yo me quejo mucho de los anuncios del Partido Verde, porque ya los veo en todas partes, hasta los del PRD y los del PRI, entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? También la forma de la comunicación política requeriría una revisión. Sí, el problema es que la ley ya nada más permite la autorización de la publicidad en esos términos, ya no hay… así de un candidato en lo particular, tiene que ser general. Pero sí, yo creo que también, sobre todo, a lo mejor como son modelos que les dieron cierta efectividad en otro momento, están volviendo a repetir esa misma historia. Nos da cuenta que el país se ha cambiado. Y el país ha cambiado muchísimo en tres años, bueno, en este año, no… Bueno, lo que llevamos de este año y finales del año pasado, estamos en una verdadera transformación de la sociedad, en una sociedad que no cree nadie, inconforme, desesperanzada y esperanzada también a un cambio. Y yo creo que debemos tener la conciencia de que hay que ofrecerles un cambio verdadero. O sea, no necesariamente el cambio de partido o eso, sino el cambio de forma de hacer política, de que la política vuelva a hacer lo que es para lo que fue hecha. Y es muy difícil lo que creo que se pueda lograr, pero yo creo que sí tenemos que empezar a poner cuestiones éticas en esta actividad, porque es una actividad para el bien común, no es una actividad donde, de verdad, yo lo pienso y digo, no, pues es una responsabilidad enorme representar a otros. ¿Qué vas a hacer tú en campaña? Pues ahorita, pues yo creo que… ¿Estás preparada para que te pregunten toda clase de cosas sobre el partido que te postula, sobre la política en general, la clase política? Pues he tratado de prepararme. Yo creo que uno tiene siempre que prepararse para lo que aspira uno, porque ese es un principio de honestidad. O sea, si uno acepta algo es porque siente la capacidad o la posibilidad de hacerlo correctamente. Entonces, sí me estoy preparando. No sé que sí para todo, porque eso es muy aventurado decirlo, pero en la medida de que mi noción, mi saber me da, pues sí he hecho lo que deba de hacer para tener un conocimiento de mi entorno. Pues es un trabajo verdaderamente ardo construir. Y eso a mí me apasiona porque estamos construyendo algo, no de la nada, pero sí hay que saber muchas cosas. Y entonces a veces me asustó no saberlo todo. Nunca lo vas a… No, 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 pero no entenderlo todo, vamos. Oye, bueno, te vas a encontrar con un electorado y se van a encontrar en general todos los candidatos. Primero, pues, con ese descreimiento de los políticos que se generó mucho el año pasado. Yo creo que después de las reformas de Peña Nieto, la falta de respuesta ante muchos temas nacionales hizo que surgiera esto, una crisis de la clase política, más los temas de corrupción que, bueno, se generalizan. Si el presidente tiene casas, pues todos van a tener y empieza el juego. Sí, claro, claro. Y el colapso de la crisis económica que se avecina, donde, bueno, pues vamos a ver recortes, vamos a ver gasolina cara, vamos a ver menor poder adquisitivo, ¿no? ¿Qué respuestas darle a la gente? ¿Cómo hacerle? Yo creo que se tiene que buscar, este recorte del gasto público va a tener que reorganizar todas las políticas, incluso el plan que propuso el presidente de la República y todo lo que se tiene que replantear. Porque habrá que elegir lo prioritario, habrá que eficientar el gasto público y habrá que ofrecerse acciones correctas para que se vuelva a creer. Yo creo que la autoridad tiene que legitimar. Sí, ¿cómo se puede legitimar? A través de un trabajo bien realizado y de un cumplimiento de su deber, cual lo mandata la ley. Ni siquiera vamos a inventar que, más allá de lo que la propia ley le exige, con que cumpla estrictamente con lo que la propia ley ha creado en otro momento, yo creo que es más que suficiente. No podemos exigirle que sea héroe porque ya sería de... No, no es posible. Pero sí, ajústate al marco legal que rige tu actividad, cumple con tus atribuciones y no pretendas invadir otros campos que no te corresponden. Porque eso es lo que pasa mucho. Una autoridad quiere abarcar lo que no le corresponde, creyendo a veces que le corresponde o hasta de buena fe y en otras ocasiones tratando de realizar un trabajo que tampoco debe de hacerlo y entonces o se trabaja doble sobre una misma acción, se malgastan los recursos. Yo creo que hay que entender bien, esto de la administración pública es bien complicado, pero yo creo que sí debemos de ser conscientes. Pero no es así como justificación, ¿no? No, 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 justificación no. O sea, hay que saber que esto es complicado, hay que tener vocación. El servicio público es muy, muy demandante y hay que saber que eso es así y que esto se torna uno o alguien que tiene que trabajar todas las horas del día, ya físicamente, ya intelectualmente, pero siempre se tiene que estar pensando en crear. Y yo creo que esto es lo bueno, es el gran reto y la autoridad se tiene que legitimar, yo creo. Nada más. Claro, es que ya cuando estás en campaña te des tu tiempo para seguir en la plática, ¿te parece? Sí, yo me gusta mucho este espacio que me haces favor de compartir y esta oportunidad de expresar que a veces, quiero decirlo, me pones en un poco de dificultad porque como todo es... Te van a preguntar peores cosas en las campañas. Bueno, lo tomaré como una muy buena oportunidad de tu parte. Un entrenamiento. Bueno, y nuestras amigas, Betty Manrique, Maire Enrique y Ulman Rocha también andan en lo suyo y esperamos que se den tiempo para estar aquí porque a mí me da mucho gusto que todas son mujeres que son exitosas en su actividad pública y que van a tener cargos de responsabilidad o van a participar por ellos, van a contender por ellos. Por supuesto, Giovanna desde su trinchera también. Claro, claro. Que las extrañamos y por aquí esperamos verlas pronto. Sí, yo también las quiero ver porque son mujeres, como tú bien lo dices, de las que se requieren, mujeres valientes porque se requiere tener valentía y convicciones en un escenario como el político que es difícil. De verdad que las admiro hoy. Tú las has tenido también en otros ámbitos y ahora te sumas a este. Raquel, y gracias sobre todo por hacer el esfuerzo y mantener el espacio de mujeres en la política que es un compromiso de Revista de la UNED. Sí, gracias a ti. Nos vamos. Hasta dentro de ocho días, Raquel. Y yo los espero aquí mañana, en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Pásala bien. Buenas tardes.